Produbanco, en Prodepid, presenta el noticiero de negocios más importante del país, Ecos Today. Hoy es miércoles 4 de mayo. Las denominaciones de países latinoamericanos experimentan una apreciación como consecuencia del conflicto en Europa. Así, el real brasileño mejoró su valor en un 7% frente al dólar desde el 23 de febrero de 2022, lo que totaliza un alza acumulada de casi un 19% desde enero. El peso colombiano vio su valor crecer más del 5% y acumula casi un 10% desde principios de año. Aumentan las pérdidas por el conflicto en Europa. Ecuador ha dejado de recibir 30,84 millones de dólares en valor FOB por las bajas registradas por el sector bananero ecuatoriano. No se han exportado 3,45 millones de cajas, una reducción del 41,77% comparado con 2021, mientras que el nivel de impuestos no percibido por el Estado durante la disputa bordea los 148,000 dólares. Ecuador tiene 200 corresponsales no bancarios por cada 100,000 habitantes. Esto lo convierte en el cuarto país de la región con el mayor número de este tipo de servicio. Ubicados en tiendas, bazares, farmacias, ferreterías y otros pequeños comercios, hoy representan casi el 80% de los puntos de atención de la banca privada. De esta forma han dado origen a un camino más ágil hacia la inclusión financiera. Tres razones para visitar el Hard Rock Hotel and Casino Punta Cana. El hotel dispone de 1,882 habitaciones, algunas con balcones e hidromasaje. Tiene más de 10 restaurantes y una original oferta gastronómica. Y por último, alberga un spa con un circuito de hidroterapia y numerosas cabinas de masaje. En 2012, Luz Helena del Castillo fue nombrada CEO de Ford Motor Company para México, Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe. Es la primera mujer al frente de la multinacional desde 2008, cuando Lois Gesser dejó el puesto. Como presidenta, lidera las operaciones de la región, que incluyen marketing, ventas, servicio y supervisará el desarrollo de producto, compras, FBS y las plantas de manufactura. Gracias por acompañarnos. Recuerde seguirnos siempre en nuestras redes sociales como Revista Ecos. Este programa fue presentado por ProduBanco en Pro de Ti.